Bella y eficaz. Estoy sorprendido, Ángel. Tú nunca has sido un hombre de armas. Esta es una ocasión especial. Vamos a visitar a mi mentor. Vamos a hacer una obra de caridad. A lo mejor le damos un empujón para que él muera más rápido. Es solo adelantarnos un poco a la naturaleza. No tengo nada claro aún, pero Daniel mejora que los veo juntos varias veces. Bueno, ¿y tú qué piensas, Andrés? ¿Cómo te sientes? ¿Cómo voy a sentirlo, Lola? ¿Cómo voy a sentirme? Me da ascos, me da náuseas. Tengo ganas de matarla. Y no por celos, sino por tramposa, manipuladora, loca. Muy peligrosa, Andrés. Muy peligrosa, no lo dudes. Débora es de temer. ¿Ahora entiendes por qué no quiero que ni se le acerque a nuestra hija? No, que ni se atreva a hacerle daño a nuestra hija. Andrés, Débora está mal de la cabeza, pero no es una loca cualquiera. Es brillante, es rápida en acciones. Y tiene una sola obsesión en esta vida. Tú. Estuvo con Marcelo Santacruz y Dios sabe con cuántos más. A Débora le gusta tener el control, Andrés. Y evidentemente, el sexo es el arma para controlar. Pero tú eres su objeto de adoración. Nunca te le has rendido. Ese es su problema. Ella sabe que no te posee y eso la obsesiona. Yo la conozco desde siempre, Andrés. La he visto pasar de ser una malcriada a convertirse en una mujer desequilibrada. No la quiero. Nunca, Andrés. Nunca. Cerca de mi hija. Y no se acercará. Eso te lo puedo jurar, Lola. Bueno, yo me tengo que ir. Gracias por escucharme, en serio. Yo tengo mucho que pensar. Adiós. Caramba, comisario. Me da mucha pena con usted, pero... su hijo no está. Ah, ¿no? Bueno, lo espero. ¿Usted? Me enteré que recuperó la vista. Supongo que debo felicitarlo. No, no es obligatorio, pero si quiere hacerlo está bien. Gracias. Mi yerno no está. Sí, ya me lo dijo. Aquí lo voy a esperar, sentado. Claro, si no tiene mi inconveniente. Y por mí no se preocupen, ¿eh? No hay que atenderme. Yo, yo aquí lo espero. Ustedes sigan con sus actividades normales de su casa. Siéntanse como en su casa, ¿ok? Ay, Andrés se fue. Pero él nunca se va antes que yo. Él siempre quiere quedarse conmigo. Ay, bueno, Lola, ¿y qué querías? ¿Eh? Ay, pero es que me dejó sola. Ay, Dios. ¿Será cierto lo que Andrés me dijo anoche? Que va a buscar esa felicidad que ni él ni yo hemos podido lograr juntos. Papá, ¿qué haces aquí? Ah, estoy estrenando mi nueva visión de las cosas. Y decidí pasar a verte, hijo. Tus suegros, uh, han sido sumamente amables conmigo. Con ustedes hablo después. Papá, ¿me puedes acompañar un segundo? Tengo algunas cosas que contarte. Con mucho gusto, hijo. Con su permiso. Propio. Eh, Monchito. Andrés parece que ya no se va. ¿Eso es bueno o malo? Por la forma en que nos miró. Yo creo que es malo, Victoria. Esto se está poniendo color de hormiga. López, ven conmigo a la sala de interrogatorio. Encontré al tipo que le sembró la droga a Daniel. Perfecto, Mora. Vamos. Camilo, me adelantó un poco lo que estás pasando y vine por si quieres hablar. Pensé que te ibas de esta casa. Sí, eran mis planes iniciales, pero ¿qué voy a hacer, papá? Lo pensé mejor y tengo que estar cerca de Isabelita. Pero que no sé cómo va a reaccionar la desquiciada de... Interesante. Bien, ni me nombras, ¿verdad? ¿Tan mal nos llevamos? ¿Que ni me nombras delante de los extraños? No te respeto, Débora. Porque al fin me di cuenta de que eres una loca, mentidosa y falsa. No te atrevas a tocarme, Débora. Es lo que te digo, estás fuera de control. Vaya. Así que eres zurda.